amigos qué tal un saludo muy especial para los que se conectan a través de este canal de youtube recuerden como siempre les digo suscribirse eso me ayuda bastante para seguir creciendo darle like compartir y comentar usted hace esas cositas y vamos a llegar a muchas más personas nos vamos a posicionar y vamos a seguirnos expandiendo en esta linda comunidad llamada youtube bueno ha caído deportivo cali una vez más ante fortaleza por copa bet play y mayor octavos de final partido de ida hernán torres salió con cinco en el fondo tres en la mitad un enlace y un delantero como lo es piña juan camilo cantillo cali formó así gastón gurusiaga como lo anticipamos que iba a ser titular lateral por derecha fabián biafara por izquierda julian gómez los centrales martín rea jose caldera y braya montaña en la mitad de la cancha fabián ángel álex mejía y juan manuel valencia y en punta javier reina con juan camilo cantillo un primer tiempo y los primeros minutos donde el cali jugó replegado en su arco de gastón gurusiaga ocho jugadores defendiendo detrás de la línea de la pelota y buscando generar transiciones gracias a lo que generara y la individualidad de juan camilo cantillo porque primero cali no tuvo colectividad siempre trato de jugar fútbol directo gracias a lo que hacía juan camilo cantillo que para mí fue el mejor de partido que jugador juan camilo cantillo encarador habilidoso casi se hace un golazo ese esa jugada no recuerdo si fue un saque de gurusiaga que cantillo remata y tapa a mano cambiada el portero de fortaleza eso fue en el primer tiempo la verdad es interesante este muchacho que jugó de falso 9 y para mí fue de lo mejor del partido fue el que más intentó el que más insistió el que se asoció con con reina y después con harlan bueno recordemos que reina salió con un golpe en la rodilla y estaremos pendientes cuál es su reporte su estado de salud este jugador que inició como titular no fue inicialistas manizales y hoy lo fue en el estadio metropolitano de techo ya en el segundo tiempo cali sigue con la misma intención pero el problema era que jugaba con cinco en el fondo y con tres en la mitad y no quitaba un balón pésimo partido de juan manuel valencia la verdad en la mitad perdía mucha pelota y este jugador definitivamente bueno recordemos que llegó al deportivo cali en el año pasado con jaime de la pava no pasó exámenes médicos pero después siguió entrenando y fue inscrito para este año pero la verdad no despega y este muchacho no tiene la suficiente fundamentación o el nivel para jugar en deportivo cali y lo ha venido demostrando y aún así el técnico insiste en que debe de seguir siendo titular pero con todo respeto a las decisiones del profesor hernán torres él no está para ser inicialista y es muy pobre lo de este jugador fabián ángel me parece que cumplió en su posición y lo mismo alexander mejía pero en la mitad de la cancha cali sufrió mucho pasaba mucho fortaleza por lo menos en la mitad aunque la idea inicial o el plantel la disposición del equipo era copar la mitad de la cancha de fortaleza buscando neutralizar los puntos débiles del equipo dirigido por el profesor sebastián oliveros pero por momento salió pero ya en el segundo tiempo vuelve y le marcan al deportivo cali por pelota por arriba el mismo problema endémico del equipo azucarero le marcan por juego por arriba juego aéreo pero recordar lo siguiente no antes de esa jugada había un penal clarísimo sobre colmán el jugador paraguayo ese esa imprudencia que hace juan castillo juan diego castillo que es el portero de fortaleza sobre el paraguayo era de pitarse como penal no había bar y por eso el árbitro no la vio o se hizo el que no era con él pero era un penal claro para deportivo cali y después viene el gol y cali nuevamente vuelve a caer ni defendiéndose ante la suplencia de fortaleza pudo empatar ni colocando dos buses prácticamente porque el cali defendía por por momentos con cinco en el fondo y cuatro en la mitad harlan pasaba a ser a copar una banda y ni así muy complicado lo del deportivo cali se viene un partido ante fortale perdón ante la equidad el día sábado 5 45 y la verdad difícil el panorama si cali no gana el sábado complicado esperaremos a ver qué pasa seguramente cali o hernán torres va a repetir esta misma nómina para el sábado el mismo esquema y esperar a ver qué tal le va el día sábado ante el cuadro de la equidad una derrota más considero que no lo soporta más el proceso de hernán torres y ahí sí ya considero yo que desde la junta directiva podrían tomar decisiones al respecto esperaremos a ver cali se va con derrota para el partido de vuelta ante fortaleza y quién sabe si para ese partido estará hernán torres esperaremos a ver qué sucede pero cali hoy tuvo muchos problemas a pesar de jugar con cinco en el fondo y con tres en la mitad tuvo muchas imprecisiones y un juego la verdad que daba dolor de cabeza por momentos verlo eso es todo lo que les puedo comentar sobre el partido de hoy recuerden suscribirse activar la campanita y seguir todos esos detalles que les he mencionado porque eso nos va a ayudar a seguirnos les mando un fuerte abrazo